Bueno, con respecto a la marcha que se presentaron de dos asentamientos en el día de hoy, queremos manifestarle que de parte del gobierno distrital, en cabeza de nuestro alcalde, doctor Jonathan Vázquez, existe la voluntad de atenderlos y escucharlos. Por eso vamos a proponer una mesa de trabajo donde vamos a revisar los compromisos que hizo el gobierno anterior, vamos a hacer la revisión jurídica y le buscaremos una salida dentro del marco legal. Gracias.